Fíjate que se tardaron 11 años en darme entrada en la televisión, ya estando en Televisa. ¡Wow! 11 años, teniendo todo el conocimiento, sabiendo del género. Furia musical, ¿cómo llegas a Televisa? Gracias a Verónica Castro, fíjate que nadie sabe esa historia y te la voy a contar. Te quedaste frío ahora. ¡Wow! ¿Sí? Junto con mi mamá, que Dios le tenga en su gloria, mi mamá y yo escribíamos las historias de Javier, de esas historietas de Bronco. Y me dice la señora al final, es tu primera entrevista, ¿verdad, mi hija? Soy tu madrina. Y le digo, sí, señora, qué pena, perdóneme que no sabía identificar. Y le dice al señor, pues la señorita no sabrá identificar, pero sí se sabe mi carrera. ¡Wow! Familia, familia, bienvenidos. Este es el podcast. Hace muchos años, no tantos, como 10 años, 15, 20 años, yo escuché hablar de una mujer empoderada, trabajadora, guapísima, talentosa, en donde de verdad, si una de las agrupaciones quería ser famosas, tenía que pasar por sus manos en el podcast, la gran Blanca Martínez, la chicuela. ¡Ay, mi rey! No sabes cómo me emociona verte. Déjame darte un beso, por favor. No, no, a mí también. Qué bonita estás. Te adoro con todo mi corazón y lo sabes. Yo también y lo sé. Cuñado. Cuñadísima. Y que nadie sepa por qué nos decimos así. Es un secreto entre tú y yo. Así es. ¡Wow! Todos tenían que pasar por tus manos para ser famosos. Ay, yo te agradezco mucho que lo pongas de esa forma, pero creo que tuve la bendición de nacer en un lugar que es Monterrey, que le llaman la capital grupera, que es cuna de grandes artistas como Bronco, por ejemplo, y muchísimos más que existían antes de que yo naciera. Imagínate. ¡Wow! Y obviamente me toca iniciar la primera revista de este género, que no fue Furia, era una revista que se llamaba Bombazos Musicales. Me acuerdo perfecto. Allá en Monterrey, entonces, primero nace en Monterrey y luego me la traje para Ciudad de México y amé, tal como me dijo la persona responsable de que yo me metiera al regional mexicano, que se lo agradezco y se llama el ingeniero Eduardo Treviño de la Garza, te mando un abrazo grande. Él me dijo, te vas a enamorar de este género, es un género muy noble, en cuanto lo conozcas te vas a enamorar del género. Y fue un profeta, porque yo estaba en espectáculos en general, o sea, no estaba tan metida en la cuestión regional, aunque soy regio montana. Empiezo con esta revista y efectivamente me enamoro de los artistas, del concepto, del público, de lo noble de este género musical. Muchos artistas pasaron por tus manos. Muchos. Bronco, los Tigres del Norte, los Mier, los Barón de Apodaca, invasores de Nuevo León, los Temerarios, Liberación. Tuve la suerte, Gabriel, de que empecé a trabajar con Oscar Flores, que le mando un saludo, en su empresa Representaciones Artísticas Apodaca, y ahí es donde empiezo a hacer EPIAR, que le llaman ahora, jefa de prensa y relaciones públicas, de los 13 grupos que en aquel momento tenía Oscar Flores. Pero ya había hecho la revista, entonces ya había conocido a todos los del señor Servando Cano, que era la competencia de Oscar, y ya estaba como muy metida en el medio, en el ambiente, y Oscar me agarra cuando ya había pasado bombazos y ya había trabajado yo también en el periódico El Norte. ¿Quiénes estaban con Oscar Flores? ¿Era qué? Era Los Mier, Los Barón, Impacto de Montemorelos y Bronco. Bronco. Eran los cuatro principales, Los Líricos de Terán. ¿Límite? Límite, todavía no llegaba, todavía no empezaba, pero no sé si te acuerdas de Los Líricos. Sí, claro, sí, 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 sí. Y no recuerdo los otros, pero eran 13. ¿Y del lado de Oscar, de Servando Cano? Y del lado de Servando Cano, Tigres del Norte, Ramón Ayala y Los Bravos del Norte, Intocable, Pesado, Invasores de Nuevo León con Lalo y Javier. Sí. No, no, un montón. No, 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 no era un grupo pasazazo. Los Hermanos Barrón, ¿te acuerdas? Claro. Levantate vivo, Arón. Sí, 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 los Hermanos Barrón. Que son de Uy. Y te vienes a México, vienes con la revista, haces un hit, ¿y quién te da furia musical? ¿Cómo llegas a Televisa? Gracias a Verónica Castro. Fíjate que nadie sabe esa historia y te la voy a contar. Te quedaste frío ahora. Guau, sí. Fíjate que yo vengo a México con Bronco. Ok. Entonces, cuando dejo de estar con Bronco, entro a Editorial Egea a hacer, yo hacía, esto tampoco nadie lo sabe, ¿te acuerdas que salían unas historietas de Bronco? Sí, por supuesto. Bueno, Patti Vivar, que le mando un saludo, que trabajaba en Editorial Egea, era la que hacía las historietas. Que Patti Vivar se queda después con... Cañonazos musicales le pusieron, bombazos. Sí, sí, bombazos, sí. Ella se queda de directora cuando yo me voy a Televisa. Pero entonces, yo todavía no entro a Televisa. O sea, estoy en Editorial Egea, Patti me invita para que yo escribiera. Me enseña cómo se escriben las historietas. Y yo hacía la historieta de Bronco. Junto con mi mamá, que Dios le tenga su gloria, mi mamá y yo escribíamos las historias de Javier, de esas historietas de Bronco, porque cada quien tenía su historieta. En ese inter, se me ocurre hablarle al ingeniero Eduardo Treviño de la Garza, el dueño del nombre de Bombazos, para preguntarle si le interesaba vender el nombre para que la revista saliera acá en Ciudad de México a través de Editorial Egea. Y así sucedió. Claro que sí, si me interesa, los puse en contacto y viene Bombazos musicales con Editorial Egea, dirigida por mí en un principio. Y en ese momento surge la revista Furia Musical y el programa Furia Musical con Verónica Castro. Ok. En ese momento, fíjate, híjole, te voy a contar cosas que nadie sabe, Gabriel, y que aparte me estoy acordando ahorita muy padres. En ese momento, Adolfo Ángel y Verónica Castro eran pareja. Ok. Entonces, Adolfo me presenta a Verónica y me recomienda con Verónica para trabajar en ese programa ayudándola, diciéndole quién es quién, de los gruperos. Se acuerdo. Este imita, dile que te imite a fulano de tal, o sea, como todo el... Tras la coach. La coach de Verónica detrás de... Ok. En ese programa de Furia Musical. Entonces me presenta a Verónica y bueno, yo, imagínate, yo la admiraba muchísimo. Me acuerdo que estaba haciendo yo una portada con Selena, Selena y los dinos, y me llega la llamada de Adolfo para presentarme primero por teléfono a Verónica y pedirme que le ayudara en ese programa. Y claro que sí. Verónica me quería pagar un sueldo. Ok. Yo le dije que de ninguna manera, que para mí era un placer estar ahí y ayudarle a ella a hacer el numerito y me cobré un peso. Wow. Y empecé a trabajar ahí con ella. Entonces, ella viendo todo lo que yo sabía y todo, me puso de jurado en un concurso de baile que tenían. Me acuerdo, el primer programa era Los Buquis, Su Majestad Los Buquis. Wow. Y yo ahí en primera fila con grandes periodistas que estaban ahí de jurado del concurso de baile y entonces me ven, me ven en Canal 2. No voy a decirte el nombre, porque ese sí nunca lo voy a decir, de un amigo tuyo y mío. Ok. Que estaba en Televisa y que ve que yo estoy ahí y que yo no era de Televisa y le dice al señor, al mero jefe ahí, que qué hago yo ahí, que por qué si yo no soy de Televisa, que cómo estoy en el programa de Verónica Castro. Al señor Javier Tucentos. Ok, claro. Que te acordarás de Javier Tucentos. Le mando un beso, Javier. Sí, sí, sí. Entonces, esta persona manda un fax que yo no lo pude creer hasta que vi el fax porque esa persona es muy amigo mío y por eso no lo digo, porque no quiero que él sepa que yo sé que él hizo eso. Entonces, Verónica me enseña el fax donde esa persona está diciendo que qué hago yo ahí, que me quiten, que yo no tengo nada que hacer ahí porque yo no soy de Televisa. Wow. Así me quedé yo, helada. Pero te saluda perfectamente bien. Ah, no, y me ama y todo. Y dice que es mi amigo. Lo sé. Espérate, ya caíste en cuenta. Ya sé quién es. Entonces, me habla el señor Javier Tucentos. Él trae a su momento. Bueno, claro, Javier Tucentos, pero fíjate la inteligencia de Javier Tucentos. Le habla a Verónica y le dice quién es Blanca Martínez. Y Verónica le dice lo que le dijo Adolfo, seguramente. Pues es una chava que tal y tal de Monterrey, desconozco qué le dijo. Pero en lugar de que fuera algo malo para mí, así me contrataron en Televisa. Y este personaje, que por cierto lo acabo de ver hace muy poco tiempo, y tú estabas también ahí, estábamos juntos. Nunca supo que tú leíste el fax. Nunca supo. Ni ahorita. No, ni sabrá. Porque pues pueden ser varias opciones, ¿no? Claro. También, o sea, ahí donde estábamos, el que no corría volaba, acuérdate. Sí, por supuesto. Entonces opciones puede haber varias. Así es como conoces a Verónica Castro y es ella. Y también como entro a Televisa, porque entonces Javier Tucentos me mandó a llamar, me entrevista y me propone que dejara lo que yo tuviera, que era Bombazos Musicales. ¿Para? Para entrar, fíjate cómo entré, para entrar como coordinadora de promoción y publicidad a Fonovisa, a la disquera, con un programa en la que buena, a las 10 de la noche. En ese momento, el que era el mero mero en la que buena, era don Gabriel Hernández. Sí, sí, sí. ¿Te acordarás que él estuvo ahí? Estamos hablando de 1995. Estamos hablando más o menos. Sí. Entonces, un poquito antes. ¿94 o 95? Sí, 94 yo creo. Porque me basó en cuando murió Selena. Ok. Y en cuando entré yo a Furia, en el segundo año de Furia. Ok. Bueno, y entré a Furia primero como colaboradora nada más. Pero mi puesto base era en Fonovisa, ahí en Radiópolis. Y entonces yo nomás bajaba, ¿te acuerdas que ahí me puse de arriba? Sí, bajaba las escaleras. Bajaba en la noche. Caminabas el pasillo y llegabas a la cabina. Para mí vivo de 10 a 11. De la que buena, ¿no? Sí. Entonces, claro que acepté. Y obviamente, pues, le dije gracias, Verónica, porque pues esto fue por ti. Y evidentemente, estuve ahí 26 años en Televisa. Después entré a Banda Max, mucho tiempo después de haber entrado a Televisa. Fíjate que se tardaron 11 años en darme entrada en la televisión, ya estando en Televisa. Guau. 11 años. Teniendo todo el conocimiento, sabiendo del género. En fin, no importa. Las cosas pasan como tienen que pasar. Justo leí una frase hoy en la madrugada que decía que las personas que no tienen enemigos. Triste es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. ¿Es esa, José Martín? No, la persona que no tiene enemigos es porque no ha avanzado en sus labores, en sus quehaceres, en sus trabajos, en lo que te encarguen los dueños, los directores. porque entonces cuando tienes enemigos te das cuenta que vas creciendo. Es correcto. Y es cuando las personas de abajo o de tu mismo nivel o un poco más arriba no te quieren dejar crecer. Exacto. Porque yo te conozco cuando era yo locutor de La Qué Buena y entonces me dijeron ese día, es que viene Blanca Martínez al programa de Furia Musical los viernes a las 11 de la mañana y no te querían dejar llegar al radio. No era conmigo, era el espacio. Sí. Y yo decía, no, yo sí quiero a Blanca Martínez. Yo quiero conocer a la gran Blanca Martínez. Pero te acuerdas que era, híjole, pero era... Y entonces es cuando yo te conozco a ti y para mí era guau. Y antes de que avance más la entrevista, una de las preguntas que yo venía formulándome, no sabía cómo decirte gracias, porque tú me diste la primera oportunidad de aparecer en la revista Furia Musical y no un cuadrito. Me diste una página completa, me diste la portada principal y media página del otro lado, pero para los lectores y para las personas, pues siempre hay una página de la más importante, la izquierda o la derecha. Si estoy mal, me corriges. Me mandaste una sesión de fotos con Blanca Charolet, la Roma. Sí, creo que sí. O la Condesa, por ahí sí. Zona Rosa, por la zona Rosa. Y el haber aparecido para mí en la revista fue muchísimo, porque marcó una atención después. Entonces le pusiste imagen a este galán del radio y entonces causamos muchas envidias. Gracias, gracias, muchas gracias. Qué buena memoria tienes. Gracias, gracias porque la leyó mi papá, la leyó mi mamá y para un cuate de un pueblo llegar y empezar en la radio y que saliera en la revista más importante que tú estabas autorizando esa entrevista para mí significó muchísimo. Gracias. Quiero decirles que no todo el mundo tiene memoria larga como este señor. La mayoría tiene memoria corta, artistas, programadores, pero me da mucho gusto porque además, bueno, te conozco hace mucho, sé qué tipo de persona eres, pero me sorprende mucho porque la gente de buena memoria es gente agradecida y decía Juan Gabriel, es de bien nacido ser agradecido y lo hice porque lo tenía que hacer y te llevé también a los premios Furia. Esa es la otra parte. Y te llevé también, ¿por qué? Porque lo mereces, porque la gente tenía que ver la cara en aquellos tiempos. Ahorita con un celular cualquiera sube su cara y dice yo soy el del programa fulanito, pero en aquellos tiempos la gente de radio no tenía cara. Y la tele era muy cerrado y perfectamente. Y muy difícil. Te echaste un tiro muy grande porque yo ya no estaba en Televisa, yo estaba en Grupo Radio Centro. Así es. Y cuando tú me invitas a conducir los premios Furia Musical, era una bronca. Era una bronca. Porque eran empresas diferentes. Y estaba muy cerrado todo, era solamente Televisa o Televisa y quien sirve a Televisión Azteca lo vetaba. Olídate, claro. Y la radio pues estaba muy, muy fuerte. Mi programa de radio ya era yo número uno, la estación número uno. Pero te iba a echar una bronca porque era la Televisa quien tenía radio, el programa tuyo de Furia Musical y te valió madre y me metiste a conducir los premios Furia Musical. Pues porque eras el que tenía que estar ahí. Y aparte, una cosa que no te sabes, yo empecé en Azteca, en Monterrey. Ah, eso no sabía. Yo empecé en Azteca, en Monterrey. La primera televisora que me dio una oportunidad fue en mi tierra y fue en Azteca. Allá se llamaba Inevisión. Ok. Y entonces yo empecé allá con el doctor Alfredo Penilla que le mando un beso muy grande. Porque alguien faltó y entonces me dieron el torito ahí y esto tampoco nadie lo sabe. Te lo voy a compartir y te vas a reír mucho. Me dicen, tienes que ir a entrevistar a Lola Beltrán, imagínate. Guau. Estaba ella en el Palenque, fue mi primera entrevista. Pero era fenómeno la señora. O sea, era Lola Beltrán, o sea, ¿cómo te explico? La de Paloma Negra. O sea, guau. Sí, cucurrucucú paloma y la madre. Entonces, ¿sí puedo hablar de los señores? Claro, claro. Y entonces, pues ahí voy, ¿no? Al Palenque. Yo muy girita, porque eso sí, yo me sabía. A mi casa iban muchos artistas desde que yo recuerdo porque mi mamá era actriz de teatro. ¿Cómo se llamaba tu mamita? Blanca Martínez Vaca. Ella era actriz en Monterrey durante 30 años de comedia. Y entonces ella hacía reír, ¿hace cuenta? Entonces, la casa mía estaba llena siempre de artistas que iban a cenar o a comer. Y entonces yo me sabía vida y obra de Lola Beltrán por mi mamá. Ok. Entonces yo en cuanto a qué le iba a preguntar no tenía ningún problema. Llegamos y entonces estaba ahí el camarógrafo, así como el señor que está ahí. Y entonces me dice, identifica. Yo ya sentada junto a Lola, ¿me entiendes? En el palenque. Y me dice el señor desde allá, identifica. Y yo, y me paro, le digo, permítame un segundo. Y voy y le digo, ¿qué es identificar? Y el señor ha de haber dicho, esta pendeja no tiene ni idea de lo que va a ser. Y entonces me dice, tienes que decir 5, 4, 3, 2. Ah, ok, no te preocupes. Y ya me regreso, ¿no? 5, 4, 3, 2. Y empieza la entrevista. Y me dice la señora al final, es tu primera entrevista, ¿verdad, mija? Soy tu madrina. Y le digo, sí, señora, qué pena, perdóneme que no sabía identificar. Y le dice al señor, pues la señorita no sabrá identificar, pero sí se sabe mi carrera. ¡Guau! ¡Guau! O sea, neta, señora, Dios la tenga en su gloria. Yo conocía a la mamá de Blanca Martínez en la colonia del Valle o Roma Sur o del Valle Sur en donde vivías. No, mi mamá. La señora brava, regia, derecha, regia montana. Me acuerdo perfectamente sentada en la silla de tu casa. Entrabas al departamento, era de ladrillos color naranja, los techos color verde. Exacto. Y entrabas y estaba tu mamá sentada. Así es. Me acuerdo perfecto, una señora encantadora. Gracias. Pero bien cabrona. Sí, fuerte. Derecha. Muy fuerte y lo que tenía que decirte te lo decía. De frente. De frente, no. Y muy chistosa. Me acuerdo que andabas enamorada ahí, cuñada. Sí. Bien, pero bien enamorada. Sí, como... Y me acuerdo perfectamente que traías broncas con ese novio. Sí. Y delante de mí te llamó la atención. Por supuesto. Me acuerdo perfecto. Sí, claro. Es que tú eres de la familia. Muchas gracias. Tú eres de las pocas personas que mi mamá quería muchísimo y que tú sabes cuál persona, a quién me refiero. Sí. Era como mi hermana. Sí. Entonces, eras familia. Tú eras familia en mi casa y tú llegabas y eras familia y delante de ti podíamos a lo mejor discutir o a cualquier cosa porque eras parte de la familia. Qué buena memoria. No, muy buena. Bueno, y ese individuo... Y tu amiga también. Sí, no, bueno. Salud. Y ese individuo... Ahora se van a enterar por qué le digo cuñada y me dice cuñada. Porque su mejor amiga fue mi novia. En fin, todo el soltero. Exacto. Este... Bueno, y mi mejor amiga era como mi hermana, pues. Sí. No podemos decir el nombre por respeto. Su marido de tu amiga. Exactamente. Pero ella, pero ella, sí. Pero por eso nos decimos cuñados desde la prehistoria, cuñado. No, cuñada. Ya yo vio. Oye, ahí te van unas preguntas que tengo que preguntarte. Buenas. Venga, venga. Si quieres decir el nombre, lo dices. No, no. ¿Quién fue el primer artista que te traicionó? Es decir, que cuando le pediste que te diera la mano, no te la dio después de toda la ayuda que le habías dado. No nos alcanza el tiempo, mi amor, del programa. Son muchísimos. Son muchísimos. Fíjate que lo digo con mucha tristeza. No porque uno ayude para esperar algo a cambio, Gabriel. Pero eres humana y cuando necesitas la ayuda es bueno pedir la ayuda. Pues no acabamos. O sea, no nos alcanza el tiempo. El artista se le olvida quién lo ayudó. Bueno, también no hay que generalizar porque hay artistas que sin que yo les hubiera pedido ayuda, por ejemplo, cuando mi mamá estuvo en el hospital, que estuvo dos años hospitalizada en un hospital muy modesto porque yo no podía pagar otro tipo de hospital y el seguro que yo tenía, fíjate que incongruencia, no cubría a mi mamá. No la podía cubrir porque ya era una señora mayor. Fíjate que incongruencia es cuando más necesita uno la ayuda. Pero bueno, sin que yo le pidiera, hubo gente que me ayudó como los Tigres del Norte, como la banda El Recodo, como Cheque Peña, sin que yo les pido a Joan Sebastián que en paz descanse. Pero hay artistas que se olvidan de lo que tú hiciste por ellos y si un día tú les pides un favor, ya no digas económico, un favor de oye, dame una entrevista porque esto me va a ayudar ahorita en mi trabajo, necesito que hagamos una entrevista, no te uno puedo, márcale a mi manager porque no sé qué. Cuando tú diste todo por ese artista y tú lo pusiste de alguna forma donde está ahora, te manda con el manager. Guau. O sea, y ahora está peor eso. Ahora hay artistas, no voy a decir nombres, pero hay artistas que ni siquiera dan entrevistas, Gabo, no me dejarás mentir. Sí. Tú has sido programador de radio muchos años y sabes que de pronto hay artistas que los invitas a la cabina y van y hay otros que hablan con mi disquera para agendar o con mi manager y que se ponen sus moños y de repente no va ni menos ahora que están las redes sociales. Sienten que porque están las redes sociales ya no necesitan la televisión o el radio. Sorry, sí los necesitan. Claro que las redes son una gran herramienta, pero no te estorbe el radio ni la televisión. No, no, no. Al contrario, es como un todo. ¿Cómo agradeciste el que caminaron contigo los Tigres del Norte, Ezequiel Peña, la banda El Recodo, por nombrar algunos, el gran Joan Sebastián? ¿Cómo agradeciste que caminaron contigo en los momentos siendo alguna más difíciles de tu vida la muerte de tu madre? Siempre, siempre cuentan conmigo esas personas. Hasta el último día de mi vida, cualquier cosa que ellos necesiten de mí, siempre van a contar conmigo. Y tengo con ellos, con todos los que hemos mencionado, una relación directa, continua. Hay gente que estuvo conmigo porque era yo directora de una revista. Que me veían como si fuera yo la propia revista. Que fue la gran mayoría. Que fue la gran mayoría. Los pocos que me ven como Blanca Martínez, ni siquiera como la chicuela, como Blanca Martínez de la Garza, son los que, con los que tengo amistades hasta el día de hoy. O sea, de la vieja escuela, ¿no? Que son Recodo, bueno, Recodo y Recoditos, obviamente, porque es Chuyita realmente. Los Tigres del Norte, check-up pay. Ay, a mí también. La quiero mucho. Otra señora directa. Mucho, mucho que la quiero. Yo le digo que no, usa minifalda porque se le ven los huevos. Así le digo y se ríe mucho la señora. Le mando saludos, mi reina, porque esa señora te dice las cosas así. Con mi encanto. Como va. Sí. Y yo, obviamente, sí tengo memoria larga. También yo recuerdo a cada persona que me ha ayudado en cualquier momento difícil y siempre contarán conmigo. Y hay una persona que me ayudó no solamente en momentos difíciles como lo de mi mamá, sino que era como mi terapeuta, que era muy amiga tuya también. Es, porque, ¿por qué decimos era? Sigue siendo nuestra amiga, aunque ella ya no está en este plano y estoy hablando de Jenny Rivera. Ok. Jenny Rivera, sé que fue muy tu amiga y seguro sabes que también fue muy amiga mía. Sí. No nos tocó coincidir, ¿no? A ti y a mí con ella. Es que eres brava, cuñada. No, 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 tú, mira, no, tú no. Sí, si la Jenny Rivera, bravísima, imagínate dos contra uno. No, pero ella era muy, muy segura, una mujer con una autoestima muy alta. Y yo, por las cosas que me habían pasado, sobre todo en el terreno amoroso que me fue muy mal siempre, tenía una autoestima baja. Yo, aunque parezca que soy muy segura y así, tenía una autoestima baja y ella me ayudaba mucho con eso. ¿En la parte del amor? Una autoestima baja en general. De pronto yo sentía que no merecía... No te valorabas. No me valoraba, exactamente. Pues por pendeja, entre paréntesis, y también porque me violaron muy pequeña. No sé si ya te lo había contado, creo que no, pero me violaron a los 12 años, esto ya lo he platicado en otras entrevistas, un empleado de mi papá a los 12 años. entonces sientes que no mereces, que no mereces casarte, que no mereces... Y sí, sí me casé, pero me refiero a que sientes que no eres igual que las demás, que vales menos, que no mereces. Y entonces Jenny, de repente, nos llegamos a conocer también, que ella me oía la voz, me decía, ¿qué traes? ¿Traes un pedo? Dime qué traes. No, pues que me dicen, no, 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 a ver, pero como terapia, por teléfono. No, 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 a ver, tú eres una mujer que tal y tal y tal y tal y me levantaba la moral en cinco minutos. ¿Qué fue lo último que hablaste con Jenny Rivera antes de morir? Ella muere el viernes, el sábado en la madrugada. Y además muere... Ya domingo, domingo en la madrugada. Muere el día del cumpleaños de mi papá. ¿Cómo se llama tu jefe? Héctor Martínez Vázquez. ¿Vive don Héctor? No. ¿Pas descanso? Murió antes que mi mamá, mucho antes, muy joven. Fíjate que nos estábamos escribiendo en el BlackBerry. Perfecto. Era la época del BlackBerry. Y estaba escribiéndome yo con Arturo y con ella. Arturo Rivera, que en Paz de Escanse. Arturo Rivera, que en Paz de Escanse, que era muy amigo mío, tú lo sabes, el moreno de Ébano. Sí, ¿cómo te amaba? Los dos nos amábamos mucho y él me estaba pidiendo que retuiteara todo lo que estaba pasando. La madrugada del accidente. Haz de cuenta, cuando estaban en el baile, la entrega Universal, la entrega unos discos de oro y de platino y multiplatino y nuestro querido Toño Silva. Y en ese momento me pone él, por favor, retuiteala, acaban de entregar a Jenny y tal y tal. Yo estaba en el Twitter, por supuesto. ¿El Twitter era lo máximo en aquel entonces? Twitter era, bueno, lo máximo. Y ella tuiteó hasta en su boda, antes de entrar al numerito. Traía el celular aquí y tuiteando en la calandria. Nunca se me va a olvidar. Bueno, entonces yo retuiteo y yo creo que cuando termina ya el numerito, empiezo yo a escribirle a Arturo de cómo les fue, como para que me contaran el último, eran como las tres y media de la mañana y ya me apareció una tachita roja. Pero pues, dices tú, ya lo apagaron, ¿no? O sea, nunca pensé nada malo y me quedé viendo el teletón, me acuerdo, hasta las nueve y media de la mañana. O sea, no dormí. Oye, y empiezo a oír yo mi celular, lo tenía en el buró y empiezo a oír así llamada, eran como las cuatro de la tarde, una cosa así, yo se veía dormida porque no había dormido y era el señor Pepe Bastón y veo Pepe Bastón y en chinga, hola, ¿qué pasó? Buenas tardes. Y me dice, dime que no estás en Monterrey, pero su voz era seca, fría, no, 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 no estaba dormida, me quedé viendo el teletón, no aparece el avión de Jenny. Y olvídate. Todavía no lo puedo superar. No sé qué me puse, me dijo, necesito que te vengas ahorita a un programa en vivo y fíjate que no, no me fijé hasta después. Agarré lo primero que pude de ropa, no me llevé sombrero, que tú sabes que la imagen de la chicuela siempre es el sombrero y me sientan ahí, estaba Mara Patricia, Aurora Valle, este, ay, no me acuerdo quién era la otra persona y yo. Y haz de cuenta que yo no, no, no te sé decir qué me preguntaron, qué dije, no estaba yo ahí. Estaba devastada por Jenny, por Arturo, que era mi amigo también de muchos años y después me di cuenta que me puse la blusa, un suéter, que es el que yo traía cuando la vi la última vez, que era 2 de noviembre, día de muertos, lunes, en el Auditorio Nacional de aquí de la Ciudad de México, su último auditorio. Qué raro, ¿no? me puse esa misma ropa sin darme cuenta, la ropa de la última fotografía y para mí es un antes y un después. La muerte de ella me... es fecha que no, no la entiendo, no la supero y me enseñó muchas cosas entre ellas porque fui al cerro a ponerle una cruza a Arturo Rivera a un metro de la de ella y cuando yo fui los primeros días de enero del 2013 estaba la ropa todavía ahí, ropa ahí y en los árboles y estaba la portada de una agenda Luis Butón de Arturo y muchas cosas, ¿no? Y los pedazos de avión eran así como del tamaño de una ficha de un refresco, impresionante. Todo quemado, todo impresionante. Nunca se me va a olvidar, pero también en ese momento dije, ella se pasó toda la vida juntando dinero para sus hijos, usando cosas de marca, traía mucho dinero que robaron la gente que encontró el avión quemado. ¿Para qué? ¿Para qué acumular tantas cosas? O sea, a la hora que te estabas sin nada y como veniste, sin nada, ¿no? O sea, la mitad de mí entendía todo el asunto y la otra mitad de mí decía, ¿por qué vine aquí? ¿No debí de haber venido? ¿Me explico? Pero la otra mitad decía, no, sí, tenías que haber estado aquí. Y obviamente fui con la familia de Cintia Rivera, la familia de Arturo y yo tenía la necesidad de también ir a la Cruz de Jenny, ¿no? Porque era mi amiga y le dije, oye, ¿no te molestas? Y claro que no, me dijo, por favor. Y fui a hacer una oración ahí también y pasó algo bien que me impactó mucho ahí. Dos sobrinas de Arturo llevaban una veladora y te imaginarás el aire que había en ese cerro. Y yo dije, ay, reinas, o sea, ¿cómo van a prender la veladora aquí? No va a prender, o sea, con el aironazo que estaba aquí. Oye, prenden la veladora y no se apaga la veladora. Y entonces ponen la veladora ahí y todos empezamos. ¿Ves que cuando alguien muere así, siempre, creo que eres católico igual que yo, y se dice que hay que mandarlos a la luz porque no, no tuvieron los santos óleos, no hubo una ceremonia religiosa, ¿no? Para ellos, entonces, cada quien decía unas palabras a su manera y yo pedí, pues, que ese no era su lugar, que regresaran a la luz y la veladora intacta, Gabriel. Impresionante, impresionante. Guau. Y, uff. Recuerdo a Jenny con mucho cariño, adoro a sus hijos y siempre va a contar conmigo, ella y sus hijos siempre van a contar conmigo. ¿Estás preparada para la muerte, Blanca Martínez? Fíjate que me da miedo no por mí ni porque a dónde voy o así, sino mi hija. Eso es lo que me preocupa. Sor, sor. No hablemos en detalle porque no me gusta hablar de mi familia, si me lo permites. Te ha encantado. Siempre lo tengo en privado. Pero quiero decir que es una hija guapísima. Gracias. Pero no me da miedo por mí, es lo que tenemos, te voy a decir como decía don Vicente, lo difícil es nacer. Si algo tenemos seguro es que todos nos vamos a morir. Ahora, me gustaría morir sin mucha agonía, obviamente. Rapidito. Rápido y ojalá me respeten porque ahora ya ni eso respetan. Yo no quiero, ya sabes, el numerito de los medios. Yo no soy artista. O sea, soy una persona pública pero no soy artista. Entonces, yo quisiera toda la privacidad del mundo y ya, me explico y como le digo a mi familia, o sea, yo me muero de lo que sea, me creman y bye. Que te recuerden ¿cómo? Como lo loca que estoy con mis frases de choninos al piso, mis locuras, mis tonterías. Ahorita que llegaste, saludé a Marce, un compañero de nosotros aquí del staff. Me dice, Blanca Martín es una gran personalidad y entonces yo me sorprendió. O sea, eres muy querida, mira, ahí está Marce. Gracias Marce. Que fue lo primero que dijo, una gran personalidad. Le dije, sí, sí, en su momento tuvo mucho poder, hizo muchos artistas. Me dijo, no, sigue siendo muy reconocida. Qué gran valor te tiene la gente. Gracias. Y los que te queremos también te tenemos mucho valor. Pero fíjate, ahorita dijiste algo bien importante, que no se te olvide lo que me vas a preguntar y perdón que te interrumpa, pero es que dijiste algo muy importante y eso me da mucha risa. Los malagradecidos creen que porque ya no dirijo esa revista o ya no estoy en Televisa, pero bueno, hello, estoy en Azteca, pero aparte que sigo en una televisora maravillosa que es TV Azteca. ¿Cuándo tienes más poder? Te pregunto yo a ti, que estás en la misma situación que yo, porque a lo mejor tus malagradecidos creen que se te acabó a ti el poder porque ya no estás en una estación de radio. Hello. ¿Cuándo tienes más poder? Cuando tienes libertad, cuando tienes autonomía. tú tienes tu lugar donde tú chambeas, yo tengo la chicuela.com, mi página de internet, que no es una revista, pero yo puedo escribir ahí lo que yo quiera. ¿No te da más miedo eso? Uy, cayó. Eso es más poder. Sí, claro. Porque no tengo alguien arriba que me diga, no, aquí en esta televisora no puedes hablar de tal cosa. Mi página es mi página. Yo puedo hablar de lo que yo quiera. Y tienes algo muy importante. Credibilidad. Por eso valgo más por lo que callo que por lo que digo. A mí no me gusta... ¿Qué te has callado? Dime algo que te has callado. Dime algo, algo, algo. Pues ya te he dicho varias cosas que nunca había dicho. Lo de Adolfo y lo de Verónica, qué gran amor de su vida. Bueno, te voy a contar algo de ellos que a mí me impactó muchísimo. Ella estaba haciendo una novela que justamente ahorita están retransmitiendo. Mi pequeña soledad se llama la novela y ellos eran novios y yo... Era el cumpleaños de ella, 19 de octubre. Entonces yo pasé al departamento de Adolfo, que si recuerdas estaba en Alencastre. Sí, sí, aquí atrás. Ajá. Sí, sí, sí. A dejarle el regalo a Verónica. Verónica usaba un perfume que se llama 273. Entonces abren la puerta y todo el departamento olía a 273. Guau. Y me dice ella, ven, tienes que ver esto. El baño, literal, la taza del baño así abajo y había todo de encaje y así y con una vela de 273. Arriba de la cama de ellos estaba el regalo que le había hecho a Adolfo, que era una... Bueno, eran varios. Una blusa espectacular, una bolsa dorada como literal, parecía de oro así hermosa y le hizo la canción La mujer que soñé. Guau. Y todo eso ahí en esa tarde y yo dije, bueno, nada más vine a dejarte este detallito y va ahí. Sí, porque pues estaba todo el numerito, una pareja muy enamorada en aquel momento, o sea, una pareja... O sea, viste enamorados, enamoradas, truenes, divorcios, infidelidades de artistas, o sea, yo me acuerdo perfectamente. He visto muchas cosas. Eres una tumba. Es que, ¿sabes qué? Respeto mucho lo que el artista me cuenta a título personal. Jenny lo llamaba plática de mujeres perras. Ok. Ella cuando me decía, márcame a tal hora o te marco a tal hora para plática de mujeres perras, era plática ya fuera de ella o mía, pero que no iba a salir en ninguna entrevista ni en ningún y con esas me voy a ir a la tumba. ¿Cumpliste como hija? Sí. Fíjate que mi mamá, bueno, soy hija única, entonces mi mamá estuvo muy enferma durante muchos años, dos años hospitalizada, cuatro años, dos años hospitalizada que todavía no sé cómo pagué el hospital y los últimos dos años con enfermera día y noche en mi casa que también pregúntame cómo pagué a las enfermeras, no lo sé. O sea, me ayudó Ana Bárbara, también la tengo que mencionar. Ana Bárbara me ayudó la última semana, te voy a contar eso. Ana Bárbara, estábamos en una sesión de fotos con ella, el doctor ya me había dicho a mí que ya no había nada que hacer por mi mamá que solo había que esperar y mi mamá era muy fan de Ana. Entonces le dije, voy a ir a hacer una portada y dile que la quiero mucho y no sé qué. Llego yo a la portada pero estaba yo ya incómoda, se empezó a retrasar y a retrasar y a retrasar y yo quería regresar a mi casa porque no sabía en qué momento mi mamá se podía ir. Entonces me dice, Ana, ¿qué tienes? Le digo, es que mi mamá ya está muy, muy delicada y me dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y le digo, no hombre, ¿cómo crees? Me da pena. No, es que me enteré que hay medicamentos muy costosos y que tú no estás ahorita en una buena situación. Le digo, mira, la verdad, si hay una medicina que no puedo comprar, ¿cuál es? Pues tal, le doy la receta, me la manda a comprar de ahí de la sesión y me dice, vete, llévale la medicina a tu mamá y yo llevo a tu casa al rato. Cuando termine aquí, deja aquí, porque iba conmigo una reportera. La dejo ahí, llego a mi casa, le doy la medicina a mi mamá y yo dije, no va a venir, o sea, se le va a olvidar porque pues él ya tiene mil horas ahí. De repente tocan en la puerta y Ana Bárbara, ¿no? Llega y se siente, ya mi mamá teníamos de esas camas de hospital, entonces se sienta al lado de mi mamá y le dice, no te creo que seas mi fan, le dice Ana, mi mamá, y le dice, a ver, canta una canción la que tú quieras, tuya, y yo te la canto contigo. Todo esto con un hilo de voz, mi mamá. Y agarra Ana una canción de Fato, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y la empieza a cantar y mi mamá la empieza a cantar con ella con un hilito de voz y yo no puedo oír esa canción ahora porque obviamente me lleva a ese momento y Ana se queda así de que creí que no eras mi fan y no sé qué. Esas personas que hacen eso por ti en un momento así y de tu mamá, olvídate, Ana cuenta conmigo hasta el último día de mi vida lo que me pida, lo que necesite, de verdad, porque le dio una alegría a mi mamá en sus últimos minutos, en sus últimas horas. Murió poquito después, un día o dos después de eso. Entonces, Ana, Ana siempre voy a estar agradecida con ella por eso, independientemente de cómo ha sido conmigo, ¿no? Ella ha sido una de las agradecidas. Es una mujer también que admiro mucho porque, pues, cómo la conocimos. Y todo lo que ha logrado, ahorita la veo mejor que nunca en todos sentidos. ¿Cómo se va a decir sacúdeme, sacúdeme, ¿te acuerdas? Y ahorita está mejor que nunca. Es de cuerpazo. Cuerpazo, pelazo, todo. Y ¿sabes qué? Le está yendo bien. Muy bien. Porque está poniendo a cada una de las piezas de su familia en su lugar. después de ayudarles tanto, porque a ti te consta, me consta. Sí. Está poniéndose ella en primer lugar ahora. Como debe de ser. Y me da gusto. Ahora que se le vino como toda la serie de Ana Bárbara, es de comentarios en la tele, de juzgarla, de ponerla, de sacrificarla. ¿No te impacta eso? Lo único que le puse yo, aquí estoy. Yo también. ¿Qué quieres? A mí me impacta de pronto estas cosas que están pasando hoy en día con ella y con Chiquis también. Oh, wow. Que la propia familia, Jenny se volvió a morir, ¿estás de acuerdo? Jenny se volvió a morir si viera esto. O sea, dices, a ver, no pueden arreglar eso en su casa. O sea. Sí se puede. O litigar en los juzgados, no en las redes ni en la tele. Pues lo que pasa es que cada quien jala el agua para su molino, ¿no? Pues sí, es que con esto de las redes todo el mundo pues quiere salir en la foto. Sí, claro. Wow. Qué cosas. Todo lo que hemos, pero estás dando, te cuentas todo lo que hemos vivido juntos. Hay un hombre que te adora mucho. Ay, caray, ¿quién? Que te quiere, ¿estás soltera? Bueno, no va por ahí, no va a ser una pregunta de si estabas soltera. No, 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 no. Este, que te adora mucho, saliste a la plática porque un amigo de él se le ocurre decirme a mí cosas negativas de mi amigo. Ok. Y entonces le dije, no, espérate, cabrón. Le dije, pues este es mi amigo, ¿no? Tú es de Marco. Le dije, oye, este cabrón está hablando de ti a tus espaldas y no lo permití, lo paré. Ok. Y me dice, tú, mi rey, eres mi carnal, mi hermano y te adoro. Y hay otra mujer que adoro y que quiero muchísimo. Se llama Blanca Martínez y me quedé sorprendido. ¿Quién es? Fato. Ah, lo adoro, mi compadre. No, mi compadre, bueno, ¿cómo te explico? Mi compadre, cuando yo, ¿te acuerdas de Chaneque? Sí, claro, cuando yo terminé con Raúl, yo le hablaba, y nunca menciono nombres, ya los mencioné, cuando yo termino con Raúl, le hablaba una de la mañana a mi compadre Fato y ya nada más ya nada más contestaba, si pudiera ser tu cama, cantándome terrenal. Lo adoro con todo mi corazón. Y paso. Y paso. Anda malito, anda malito, anda malito. Gran, no me digas. Sí, sí está malito, hay que echarle una llamadita. Sí, claro, yo le escribo casi, ¿no me ha dicho? Anda malito otra vez. Sí, sí, sí. Pero moralmente o físicamente y moralmente, echarle una llamadita. Ok, bueno, le voy a echar una llamadita. Le mandamos un abrazo muy grande. Lo quiero mucho a Fato. Oye, quiero que regreses a mi podcast, pero en la tarde. Quiere ponerme peda, quiere empedarme el amigo. Blanca Martínez. Para que le suelte más cosas. No, porque mereces más tiempo, porque echamos tequila contigo. Nos faltan muchas cosas, aparte. Muchísimo, el tiempo es corto. Se va bien rápido. ¿Prometes? No, juro que voy a venir. Los que tú quieras, yo me los voy a tomar. Ok. Y tú te vas a tomar los que yo quiera. No, 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 no. Cada quien que se tome los que quiera, mejor. Al cabo, tú sabes que sí tengo buena garganta. Porque hoy es tempranito, este, y... No, no, pero está bien. Oye, hay una mujer que también te quiere muchísimo. ¿Quién será? Que siempre se preocupó por ti, se preocupó por ti. Y me sorprendió, porque yo también la quiero mucho. Y un día, platicando yo con ella, me dijo, ay, la adoro, me encanta. Bien derecha, me dijo, no importa que yo me lleve muy bien con ella. Y yo, no. Porque la estaba haciendo una consulta con mis ángeles. Ay, mi querida Ariadna Tapia, que la adoro con todo mi corazón. ¿Te gustaría saludarla? Está aquí, no me digas. No, te pregunto si te gustaría saludarla. Pasa Ariadna Tapia. Pasa, ven Ariadna Tapia. Y viene la angelita. ¿Me prestan otro micro? Sí, o le presto el mío. Te amo. Te amo. Te adoro. Ay, no, 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 no. Mira, qué sorpresa y de nada más. Oye, no, no, hay que cada quien su podcast, bebé. Ariadna Tapia. Sí, ya sé, pero cada quien su podcast. papá. Qué gracioso. Esta mujer es lo máximo. El día, el día que la conocí, el día que la conocí, me habló maravillas de ti. O sea, me habló maravillas de ti. Bueno, lo voy a decir delante de ella y te va a encantar. Y luego ya la dejo que se sienta en mi silla. Ahí te va. Mi papá falleció, muy joven. Y la primera vez que consulto yo con ella, íbamos a consultar las cartas. No voy a entrar en detalles porque es algo muy personal, pero antes de la lectura era a las nueve de la noche la lectura. Me habla ella como a las tres de la tarde y me dice, oye, este, por favor, muy puntual, porque aparte te tengo un recado de tu papá. Imagínate yo. ¿Qué? Claro que yo dije, esta mujer está loca. Obviamente. ¿No? Oye, llega el momento del numerito y me empieza a decir lo que me dijo. Haz de cuenta, para empezar, las palabras de mi papá. Porque a ver, si yo me muero y ella te dice que yo quiero hablar contigo y te dice, yo ni nos al piso y cuñado y la madre, tú vas a saber que soy yo. Claro, por supuesto. Bueno, mi papá tenía así sus palabras y ella me empieza a decir que era mi papá. O sea, yo no tengo ninguna duda de que era mi papá. Entonces, le tengo un respeto a su trabajo. Y te ama y te adora. Yo la adoro a ella también. La adoro. Creo que haría más que tú. Ay, ¿por qué? Es que sabes. ¿Cómo sabes mi capacidad de querer? Ay, cuñada. Cuñado, mira. ¿Ves? La quiero mucho. La quiero chingo. Por las tardes para echarnos un tequila y se platicamos. Sí, claro, pero uno no, porque uno no es ningún. Eso, quería llamar a la tarde de bienvenida. Este podcast, porque aparte, son dos seres maravillosos, de verdad, Gabriel. Es un honor para mí que me hayas invitado a este podcast, coincidir contigo, que también eres un ser humano extraordinario, un ser de luz, un ser que hace su trabajo con todo el amor, además de su talento, que es mucho. Y muy guapo, aparte. Y muy guapo, aparte. Y soltero. Y soltero. Ándale tú. Bueno, casi. Eso no me lo sabía. Casi ya sabía. No, no, no te hagas. Como decía John Sebastián, ella es mi cómplice, la socia de mis sueños. Pero buenas, bonitas. Es un amor de persona. Y mi blanca preciosa, que es un ángel, que es un ser de luz maravilloso, que es una mujer que todo el mundo adora, tal como lo dijiste. Oye, trajiste tus cartas, tus ángeles. Tienen otro micro, ¿me prestan otro micro? tienen otro micro. Ah, ok, solo hay dos. No, no, no. No, ahí te va, tráete las cartas, le quiero hacer una pregunta a mis ángeles de blanca. Ok, está bien, traigo las runas. Las runas, va, va. Vale. Ay, qué ómule. Qué bárbaro. Oye, ¿puedo pedir más agua? Es más, claro. Oiga, más agüita con hielito, me pueden dar. Marce, ¿me regalas más agüita, por favor? A ver, yo me pongo acá. Se oye bien, ¿verdad? Si le puesto el micro, ¿verdad? Que luego se ve uno de lado de la cámara y dice, Dios mío, se me vienen 20 kilos de más. No, mejor de frente. Y me encanta. ¿Cómo cada quien? Yo haciéndole así, parando las pompas para que no se me dé la panza. No, yo, es que sí, tiene razón ella el perfil. Bueno. Y la cámara aumenta de 6 a 8 kilos, ¿eh? Exacto. ¿Quieres que quite el florerito? Gracias, Marce, muchas gracias. Ay, le me hago aquí, Marce. Y gracias por sus palabras. Esta pregunta es para mis ángeles. ¿Para Blanca? Para Blanca. O sea, los ángeles de Blanca. Pero Blanca entonces tiene que tomar las runas. Ok, tomar las runas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta mía, ¿cómo está la salud de Blanca Martínez? Vamos a ver. ¡Qué miedo! Tres, tres hermosas. Ya sé, pero deja que me agarre la que me... Sí. Y luego, para que vas que es una y una. Luego tú preguntas qué quieres saber de mí. Ok. Porque te tengo otra picosita, ¿eh? Mi cuñado picocito. ¡Qué miedo! A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el pasado, presente y futuro. Dácame otra, por favor, donde la quieras colocar. Ok. Vamos a ver. Esta es la de los ancestros. Te voy a decir una cosa. Como tal, un problema de salud que se vea así claramente, no. Ella está manejando muy bien toda la cuestión porque es una mujer que maneja energía. Deje de fumar, bebé. Exacto. Es una mujer que está protegida por el arcángel Gabriel más que cualquier otro divino arcángel. Tus padres, tu familia te están mandando la bendición. Esta es la runa de la familia. Amén. Tu madre, tu padre están contigo. Tu salud está bien. Vas a tener mejorías, ok, porque además Blanca es una persona que no abre sus situaciones, pero yo te veo bien, yo te veo en términos generales bien y aquella situación que esté en, digamos, como en proceso va a mejorar, vas a tener un cambio, va a haber un salto cuántico positivo. Esta runa representaría la mudanza. Vamos a ver una más, a ver qué te dicen. Los divinos ángeles, no, la protección. Este es el tejo, sí, esta es la runa de la protección. ¿Ves? Le puede llover sobre mojado a Blanca, pero ella, haz de cuenta que está abajo con un techo arriba, que es el techo de la divinidad, que la protege. Guau, la que es reina es reina. Totalmente. Órale, pregúntame lo que quieras, pregúntale a Arianna, porque te tengo otra picosita. Primero tú la picosita. No, 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 no. Sí, ándale, venga, la picosita, sin runa ni nada, yo te la contaré. Yo conocí a Blanca Martínez. Ajá. Es que eras bien enamorada. Sigo siendo. Sí. Pero no tengo a nadie ahorita, porque estoy enamorada ahorita de Blanca Ester Martínez de la Garza. Claro, tú, muy bien, haces muy bien. Estoy trabajando en mi amor propio. Susana, rápido. Pero obviamente, no va a haber, espérame. Estoy trabajando en mi amor propio, pero si se presenta alguna cuestión, como no con mucho gusto, dijera Yuri. ¿A quién te gustaría plancharte? ¿Ahorita en este momento? Que sí te lo das, que digas, sí, me lo doy. Ay, pues a varios. A varios. A varios. Cuñado, pues tengo, no tengo mal gusto, ¿eh? Ah, yo lo sé, me consta. A mí me gusta gente como Jaime Camil, como Alejandro Fernández, mi potri amado, es el número cero. No anda perdido. Si le damos unos besos al potri, sí, sí. Sí, sí. Ay, potri, sí. Parpadea porque tengo calor, mi amor. Lo amo. Siempre que lo veo lo besuqueo, claro. Pero aparte, se los dices. Ay, claro, y le digo que lo amo. Y le dices a la mujer porque vienes tú y porque te respeto. No, no, no. Bueno, ahí es otra cosa. No, lo que pasa es que si llega con la muchacha, pues ¿cómo? No. Hay que respetar. Sí, sí. No, 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 no. No, mira, ¿qué? Me quiere poner en un predicamento. Me quiere poner. A ver, te me quedo con muchas preguntas todavía en el baúl. Pero las dejamos cuando tengamos el alcohol. Sí, qué bueno que dejaste de fumar pero qué bueno que no dejaste de tomar. Mil gracias, cuñado. Te adoro con todo mi corazón. Gracias. Te hacen muy buenas manos. Aplausos a Blanca Martínez. Gracias. Bravo.